Y ya de regreso en Iglesia y Actualidad y vamos a estar ahora hablando de un acontecimiento muy importante que sucedió esta semana en nuestra iglesia y fue el aniversario, la celebración de los 100 años de la Parroquia Mediática San Antonio de Padua, donde se realiza este programa cada semana. Estamos muy contentos porque esta parroquia tiene 100 años llevando la Buena Nueva, no solo aquí en el sector de Gascoe, sino en todo el país. Bueno, de manera que felicitamos a la parroquia San Antonio de Padua por celebrar su jubileo y con ella celebramos también y felicitamos a su párroco, Padre Kennedy, también ahí está el Padre Franklin, recién ordenado, que son los que están actualmente colaborando como sacerdotes, pero también felicitamos a toda esa feligresía, incluyendo de a ti, que eres feligresa, ¿verdad? De la parroquia San Antonio de Padua. De manera que eso es un jubileo, es una acción de gracia y yo creo que en cada jubileo que celebramos podemos hacer oración para pedir también indulgencia plenaria. De manera que la feligresía de esta parroquia estaba recibiendo indulgencia plenaria, que es el perdón de los pecados y de la culpa. Pero por supuesto hay que entrar en oración, confesarse, hacer los sacramentos y yo sé que todos estos días atrás han estado preparados sus jubileos. De manera que me uno a esa fiesta y ya lo he estado, pero me felicito, felicito de corazón a todas estas parroquias, a todos estos feligreses y al párroco que durante 100 años ininterrumpidamente han estado llevando ese mensaje de Jesucristo a toda la gente. Un siglo acogiendo a gente de diferentes partes del país y de diferentes sectores de la ciudad capital. Me encuentro con mucha gente que no precisamente vive en Gascue y bueno, o trabaja cerca de aquí y viene ya sea a la misa o pasa al Santísimo, que como ustedes saben tenemos aquí el Santísimo también, que ya pueden pasar un rato en la mañana o en la tarde y qué bueno que ha seguido pues sembrando. Es una iglesia muy activa, es una parroquia sumamente activa, siempre hay gente, siempre hay actividades, siempre hay formación también y qué bueno tener pues una parroquia muy clara con el mensaje, ¿no? Y sobre todo la parroquia mediática, el juego que, el papel sobre todo que desempeña la parroquia San Antonio de Padua en los medios de comunicación. Bueno, yo creo que es una parroquia, no es local, es una parroquia que es mundial, porque ya como es parroquia mediática, este mensaje llega mucho más para allá de las fronteras, una parroquia también para el mundo. De manera que felicidades y seguimos en oración y que soltamos para que siga llevando a cabo ese mensaje de vida. Felicidades a esa parroquia y felicidades a ti también por ser el igrejo de esta parroquia. Muchísimas gracias. Y bueno, pasando de esta gran felicitación, de esta gran celebración, pues ahora vamos a conocer cómo sigue el estado de salud del Cardenal López Rodríguez, que desde la semana pasada, pues estamos atentos a su proceso y a su evolución, que gracias a Dios, pues tenemos la información de que sigue mejorando su salud, de que está estable, de que todo va marchando muy bien y que bueno, es una muy buena noticia para todos los hermanos quienes hemos estado en constante vigilancia por la salud del Cardenal López Rodríguez. Sí, el señor Cardenal ha ido respondiendo a su tratamiento, a su terapia de una manera gradual y positiva y está el hombre muy contento, leyendo el periódico, haciendo ya una vida casi normal como él hacía y yo tengo que decir gracias a ese pueblo dominicano, a los católicos y a todos los no católicos que estuvieron pendientes durante su cirugía, su intervención quirúrgica, por su oración y también por valorar a esta persona todo el aporte que ha hecho a lo largo de sus 35 años de vida episcopal en esta iglesia arquidiocesana, de manera que nos seguimos uniendo en oración para pedirle a Dios que nos siga sanando y que nos siga fortaleciendo para que lo tengamos bien y en salud. Así sea. Y ahora vamos a hablar de la época que estamos viviendo, que es la época de Adviento, tiempo de espera, tiempo de preparación y ya pues estamos prácticamente a ley de semanas de recibir la Navidad, pero antes estamos viviendo pues esta maravillosa temporada de Adviento. Sí, Miriam, queremos recordarle al pueblo y a toda la gente, porque ya el pueblo común dice que estamos en Navidad desde octubre, porque se prende un arbolito o porque ven una manzana o algún elemento alusivo del tiempo de la Navidad, pero recordemos que este tiempo es tiempo de Adviento y el Adviento, ya lo hemos explicado, reiteramos, son los cuatro domingos previos al día de la Navidad, porque el primer día de Navidad es el 25 de Diciembre y con la celebración del Nochebuena y la cena ya celebramos la víspera de la Navidad. Pero lo más importante es cómo vivir este tiempo de Adviento. ¿Qué tengo yo que hacer como cristiano, como cristiana? Para yo preparar el nacimiento. Es bueno recordar que el Adviento nos recuerda el nacimiento, la primera venida de Jesús en la carne y nos prepara para los tiempos de la parucía. ¿Qué es la parucía? Aquel por venir, aquella promesa que el Señor nos dijo que vendrá de nuevo, pero que ya no vendrá en la carne, sino que vendrá como juez de la historia, que vendrá a salvarnos, que vendrá como rey universal. Y yo creo que este tiempo debemos de vivirlo en oración, ¿verdad? Leyendo la palabra a diario, leyendo la palabra, haciendo oración, ya hemos hablado de la oración, pero sobre todo viviendo la solidaridad. En este tiempo de pandemia son muchas las personas que necesitan una palabra de aliento, pero que necesitan quizás también algún plato de comida, necesitan también que colaboremos con una monedita para ayudar a comprar una receta. Tantas personas que quizás no se toman sus medicamentos porque no tienen el dinero para comprarlo y no tienen la posibilidad. Pues el aliento también es tiempo de conversión. Y la conversión me ayuda a entender que al lado mío hay otras personas más necesitadas que yo. No puedo solamente yo ser egoísta. Entonces salir del egoísmo y mirar que la solidaridad se tiende a tal hermano que está cerquita de mí y de todos. Así es. Y pasando a otra información, pues qué bueno que hemos podido ver cómo ha ido evolucionando todo lo que tiene que ver con el tema de la aceptación de esta Navidad totalmente diferente. Ya la gente, bueno, ya como que se ha ido aceptando cómo va a ser la Navidad más bien. Con COVID, ¿qué tú dices? Exacto. La Navidad con COVID. La Navidad trancada. La Navidad, bueno, yo sigo motivando para que no bajemos la guardia porque la Navidad no es Navidad porque yo vaya al malecón. Exacto. O Navidad porque yo vaya tocando la bocina en la calle y haciendo todas las cosas que nosotros hacemos, señores. La Navidad no es otra cosa que recordar el nacimiento del niño Jesús que ya nació, pero que nosotros lo conmemoramos y debemos de permitir que siga renaciendo en nuestros corazones, en nuestros hogares. ¿Verdad? Y precisamente ese es el tiempo del Adviento. Preparar ese tiempo de la Navidad. Entonces. O sea que para el cristiano realmente no hay un cambio drástico. No, no, no. Para el cristiano que lleva la Navidad como realmente lo llevan los cristianos, pues esto de la Navidad trancada, como ya mucha gente bromea, pues no representa ningún cambio. No, no, no. El cambio tiene que ser siempre interior. Hay algunos elementos folclóricos como el cerdo en vara, que se ve en la calle. Todas esas cosas son importantes porque es un tiempo de mucha alegría. Y sobre todo este tiempo en el que estamos, en el tiempo de Adviento, es un tiempo de alegría y de esperanza. ¿Qué es? ¿Cuál es la alegría? Que vamos a celebrar el nacimiento de Jesús en unos cuantos días. Y que eso nos trae alegría y nos trae esperanza. Y por eso debemos de vivirlo con ardor, con entusiasmo. Debemos de vivirlo con ese sentido de humor que caracteriza al pueblo dominicano, a pesar de que estamos en pandemia y que tenemos que seguir. Trancaditos en casa. Trancadita, guardando las restricciones, sobre todo para conservar la salud. Porque vendrán otras Navidades que debemos de celebrarla. Si no los cuidamos, puede ser que sea la última. Y no queremos eso. No queremos eso. Ahora sí, padre, vamos a hacer nuestra tercera pausa comercial y cuando retornemos ya a la parte final de Iglesia y Actualidad con los acontecimientos más importantes de esta semana. Gracias por continuar con nosotros en Iglesia y Actualidad. Y ya en la parte final de nuestro programa vamos a estar conversando acerca del tema de la semana o de ya de varias semanas. Y ha sido la operación Antipulpo. Ya esta semana pues se avanzó bastante y sucedió lo que mucha gente estaba esperando. Ver tras las rejas a los imputados del caso Antipulpo. Pues yo entiendo que ya con esto se ha dado respuesta a lo que la gente pues exigía a través de las redes sociales. Sí, Milian. Yo creo que esta semana escaparó mucho la atención ese tema. De esa medida de cohesión a los imputados. Algunos con prisión preventiva y otros también con prisión domiciliaria. Domiciliaria. Un saludo. A las demás personas implicadas que todavía no han salido y que dicen que van a salir y esperamos que salgan. Y este caso que se lleve también a las últimas consecuencias. Porque esto, si no hay unas consecuencias y solamente se queda en medida preventiva y entonces después se cae el expediente y no hay una condena que la gente vea que hay esta respuesta. Entonces sería un show o sería un espectáculo. Pero el pueblo dominicano estamos demandando de las autoridades competentes para esto para que se haga justicia. Y que se blinde de una vez y para siempre. Que los servicios públicos, los funcionarios públicos van a ir a servir y son elegidas con nuestro voto para que vayan a hacer un servicio correcto a la humanidad. No es para servirse. Porque yo creo que lo que ganan, el salario que ganan los funcionarios públicos, yo creo que es suficiente como para que ellos puedan vivir hasta con cierta orgullo, ¿verdad? Con libertad. Este es algo diferente al pueblo común que apenas consigue algo para comer y a veces no tiene dinero ni siquiera para comprar una receta. Pero yo creo que aplaudo las decisiones de los jueces, del ministerio público, aplaudo también de todas las personas que están pendientes para que se haga justicia en nuestro pueblo. Y un día después de ese hecho tan importante, tan noticioso y del que todo el mundo pues estaba hablando porque definitivamente pues nos involucra a todos. Un día después, la que había sido elegida como ministra de la juventud renunció. Kimberly, 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 sí, renunció. Y nos sorprendió a muchos pues el que ella haya hecho ese anuncio a través de sus redes sociales de que no iba a ser la ministra de la juventud, de que renunciaba a ese cargo porque se iba a dedicar a defender su honor. Su honor. Yo creo que está muy bien la renuncia porque ya de hecho hay un escándalo. Ya un rumor público de esta magnitud es un escándalo y ya mucha gente la va a catalogar, la va a condenar. Aunque no hay una condena todavía, un juicio como tal, ni siquiera una demostración. Pero óyeme, tenemos que cuidarnos mucho porque ya un escándalo público es como una especie de juicio. Sí. Y yo creo que está bien su renuncia. Fue muy fuerte la presión. Sí, fue muy fuerte la presión. Y su renuncia está bien. Yo creo que hay que buscar otra persona con otro perfil ya. Ya fue elegida. Ya fue elegida. Ya tenemos ministra de la juventud. Es una joven de 30 años. No tiene la cantidad de bienes que tenía la anterior ministra de la juventud, que fue muy poco, muy corto su tiempo allí. Creo que apenas un mes. Exacto. Recién nombrada. Estuvo ahí en el ministerio de la juventud. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Esta sociedad definitivamente ha cambiado mucho. Yo creo que este ha sido el gran mensaje en los últimos meses. La sociedad dominicana se ha transformado, se ha enfocado en lo que quiere. Yo creo que cada funcionario ahora que se siente asumir un rol público, pues se lo va a tener que pensar muy bien. Porque ya la sociedad ha despertado. Yo siento que por primera vez la sociedad está muy, muy pendiente de cada paso. Ya están las redes sociales, ya todo cambió. Ya las redes sociales se han convertido en el quinto poder. Y ya ahora es más fácil, pues, hacer una denuncia. Ahora es más fácil tú grabar a una persona cuando está haciendo algo indebido. Y esto al final, pues, nos enseña a todos que tenemos que pensar muy bien las cosas que vamos a hacer en nuestro ámbito laboral, cuando estemos en la calle. Porque cualquiera ahora, pues, es un periodista ciudadano y tiene acceso a herramientas. Y ya, yo creo que ya el mundo cambió. Y si algo le podemos sacar provecho al tema de la tecnología, el buen uso de la tecnología es, pues, alzar nuestra voz y que llegue, pues, al Congreso y a los medios tradicionales. Yo creo que hay un mensaje y podemos decir que el presidente o el gobierno que percibe el presidente Luis Abinader ha dado una señal importante de independizar, ¿verdad? Este poder, el poder judicial, poner una procuradora que no tenga línea política. Yo creo que ese es un mensaje muy importante para las autoridades pasadas que cometieron actos delitivos y también para las actuales autoridades. Y para las que vendrán. Y para las que vendrán, porque tenemos que cambiar. Es una demanda de toda la sociedad. Y yo creo que también las personas que no van a las funciones públicas, el sector privado, y también uno como persona individual. Óyeme, la ética, la moral. Tenemos que ser hombres y mujeres de ética y de moral. Y que no debemos de robar. Cada vez que robamos, le estamos quitando el derecho al otro, a otra persona. Y, ¿verdad? Y no está bien. No nos gusta que nos llamen ladrones. Pues entonces pidámosle al Señor que nos dé una fuerza también para que podamos vivir correctamente en la vida. Y que no tener miedo a donde quiera que vayamos. Ir con la frente en alto. Así es. Y bueno, esta ha sido nuestra entrega de hoy. Pero antes, tenemos también que compartir con ustedes... Una gran noticia, ¿verdad? Así es. La vacuna del COVID-19 ya es una realidad. Ya en Gran Bretaña, pues, están vacunando. Y la primera que vacunaron en ese continente fue a una anciana de 90 años. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es una buena noticia. Que debe de llenar de gran alegría a la humanidad. Pero yo creo que la noticia sería más alegre cuando ya esto vaya bajando a los demás pueblos, ¿verdad? Países. Comenzó con el Reino Unido, Inglaterra. Y entonces significa que ya hay unos millones, yo creo que unos 800 mil ejemplares de inicio. Y yo creo que ya se va a seguir trabajando. Nosotros estamos operando la de nosotros, la de República Dominicana, ¿verdad? Sí, y ya todo apunta. Nosotros somos un país que nos encanta estar adelante y adelante en buen dominicano. Estamos en la lista. No nos vamos a quedar atrás. Y bueno, eso también se debe, gracias a Dios, a la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Y yo me imagino que ya, y ya, pues, cuando ya todo arranque, cuando ya, pues, en América todo inicie, pues, seremos de los primeros. Y qué bueno que vamos a finalizar el 2020 con esta buena noticia de que ya en Gran Bretaña, pues, empezaron a vacunar. Siempre vemos lo que sucede allí, lo que sucede en Estados Unidos para ya los demás países accionar. Me imagino que ya dentro de un mes, como máximo, ya en todo lo que es Europa Central, pues, van a estar vacunando. Empezaron por Gran Bretaña, ya luego me imagino que llegará a Francia, Italia, países muy, muy afectados. Yo creo que el año 2021 sería el año donde vamos a vencer el COVID-19. Sí, yo creo que no vamos a llegar al 2022 con esta situación. Vamos a vencer con la ayuda de Dios, con nuestra colaboración. Y también a raíz de esta vacuna que viene a inmunizarnos y que viene a erradicar, ojalá que sea por completo y para siempre, esta enfermedad que está causando tanta muerte en nuestro mundo. Así es. De esta manera despedimos, pero antes, la bendición, Padre. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha concedido, que el Espíritu Santo sea quien nos asista, quien nos anime a ser fieles al amor de Dios, a vivir este tiempo con gran esperanza y con gran alegría. Y que esta bendición llegue a ustedes y a todas las personas que la necesitan. Que Dios Todopoderoso le bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que así sea. De esta manera nos despedimos. Nos encontramos la próxima semana aquí en Iglesia y Actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!